Vamos a analizar porteros ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo un análisis de los 5 porteros que más posibilidades tienen de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid este verano desde Courtois a Alisson pasando por David De Gea Voy a decir cómo está la situación de todos y cómo pueden ser las operaciones pero antes te recomiendo que te suscribas a mi canal para tener toda la información y análisis sobre el Real Madrid Thibaut Courtois es la primera opción que puede tener el Real Madrid para reforzar su portería y competir con Keylor Navas La situación más interesante de Courtois es que acaba contrato la próxima temporada en el 2019 y él mismo se ha emplazado con el Chelsea a una reunión después del Mundial en la que quiere resolver si se queda o si se marcha Ya hay mucha información de que el conjunto inglés estaría buscando en el mercado otro portero y se da también una segunda situación en el caso de Courtois que tiene que ver con lo personal el ex portero del Atlético de Madrid tiene en la capital de España a sus hijos y él mismo ha declarado en varias ocasiones que su deseo es regresar para estar cerca de ellos esto le llevaría a ponerse a tiro del Real Madrid y además el Chelsea sabiendo que se quiere ir y sabiendo el tema de que acaba contrato en 14 meses el próximo año podría estar más proclive a negociar La situación de Llano Black es realmente la más sencilla para el Real Madrid ya que en este caso no tendría que negociar con ningún club simplemente yendo a la sede de la Liga de Fútbol Profesional y depositando los 100 millones de la cláusula del esloveno se haría con un auténtico porterazo que sin duda es top 3 mundial es el mejor o el menos goleado de la Liga y un auténtico contrastado ya bajo los tres palos esto no solo sería añadir a un porterazo sino también sería sustraer a una pieza clave a un rival directo así que sería un win-win estratégico en ese sentido ya que tú añades a un pedazo de portero y además le quitas a un rival en Champions y en la Liga a uno de sus dos o tres puntales clave del equipo ¿Eso te cuesta? 100 milloncitos David De Gea, el probablemente más deseado en la zona noble del Santiago Bernabéu aparece el tercero en la lista situación contractual idéntica a la de Thibaut Courtois ya que acaba contrato el 30 de junio de 2019 pero aquí hay un escollo que tiene nombre y apellidos y es José Mourinho que hace poco cuando el Manchester United vino a jugar a Sevilla en la Champions League dijo que si el Madrid quería un portero que mirara en otro sitio porque David De Gea no se iba a mover la única opción que puede tener el español es que haga un mundial estratosférico el Madrid se vuelva a obcecar con él y que el Madrid tenga que negociar con el Manchester United con otro futbolista de por medio bien podría ser Cristiano Ronaldo que no creo o bien podría ser Gareth Bale que si no le convence el nuevo entrenador sí que intentará salir del Real Madrid así que la opción de De Gea parece bastante complicada Alisson Becker ha sido probablemente el portero revelación de la temporada en Europa el guardameta brasileño de la Roma ha cuajado una gran Champions League y un gran campeonato italiano que él ha puesto en la órbita de muchos grandes clubes europeos a sus representantes ya le han llegado varias ofertas pero se ha informado que él estaría esperando la del Real Madrid y que su sueño es unirse a Marcelo, a Casemiro y a todos los brasileños y jugar en el Real Madrid el precio pese a estar en la Roma y pese a solo llevar un año en Europa realmente a gran nivel sería de 60 millones aquí también veo absolutamente clave el Mundial ya que Alisson va a guardar la portería de Brasil la considerada la máxima favorita para ser campeona del mundo y veremos si Alisson se podría unir a hombres como el propio Keylor Navas como Mesut Ozil o como James Rodríguez como un gran fichaje del Real Madrid después de un gran Mundial y acabo con Carlo Letica que incluso el marca lo llevó a su portada hace un par de meses un joven croata de apenas 21 años que está ya despuntando en la liga de su país pero bueno esta sería una opción más a medio plazo se enmarcaría en estos fichajes tipo Ceballos tipo Teo, tipo incluso el Marco Asensio en su momento pensando más en el medio plazo Vinicius, Rodrigo y tal y creo que lo veríamos compitiendo el año que viene ya con Keylor Navas así que probablemente el ramillete del portero que va a venir a pelearle la titular a Keylor esté entre los cuatro primeros Courtois, De Gea, Jano Black y Alisson Becker ahora quiero preguntarte a ti qué portero pensando en el futuro todos estos son 5 o 6 añitos menor que Keylor Navas te gustaría que llegara aquí para competir y quizás tomar la alternativa de aquí a un par de años del gran portero costarricense déjamelo en los comentarios cualquiera de estos cinco o si tienes otra preferencia también dime cuál es la tuya te leo en los comentarios y yo de estos siempre he tenido una especial debilidad por Tibut Courtois cuando estuvo en el Atlético me parecía el mejor portero del mundo pero quiero saber el tuyo bueno chicos muchas gracias por estar ahí compartir el vídeo darle a un like esto me ayuda mucho a posicionar bien el canal y si eres nuevo aquí suscríbete a El Madrista va a tener los mejores vídeos sobre el Real Madrid nos vemos mañana que me voy de boda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!